y de los principales países del mundo que tienen como referencia. Es un informe que hizo la consultora Boston Consulting Group, que llegó al Ministerio de Salud. Es un informe que no fue hecho a pedido del Ministerio de Salud, pero que el Ministerio de Salud lo tomó. Fijate Argentina. La 7, ¿no? La 7. La 7, acá está. Resenia. Marzo 20 empezó la cuarentena. Fijate el pico de casos. Es AW y S4 quiere decir semana 4 de mayo. ¿Vos te acordás? ¿Esta acá? Sí. Esto es la cuarta semana de mayo. ¿Vos te acordás que Ginés empezó hablando de abril y después sobre la marcha cambió al pico en mayo? Bueno, después de ver este cuadro. Fijate cuándo estima esta consultora que se podría abrir la cuarentena en el mejor de los casos. La más corta y la más larga. Exactamente. En la próxima columna. Vuelvo a tomar Argentina. El 4 de junio o el 4 de agosto. La cuarta semana de junio o la cuarta semana de agosto. Tenés razón, cuarta semana. O sea, en el caso de que se desborde la situación, estamos hablando de apertura de cuarentena cuarta semana de agosto. Exacto. Y te invito a mirar a la derecha esos indicadores que parecen flechitas, parecen de un juego de fútbol, pero no es un juego de fútbol, claramente. Sí. Mirá las flechitas de Argentina, ¿cómo están? Todas para abajo. Sí, rojas, estas, son esta, esta y esta. Camas cada 100.000 habitantes, la Argentina no tiene la cantidad necesaria. Sí. La capacidad para enfrentar enfermedades respiratorias cada 100.000 habitantes, tampoco. Y la habilidad para manejar una pandemia, Argentina no está preparada según esta consultora. Pero fíjate el caso de Italia y España, porque son contundentes, Luis. Todos pensamos que España y Italia están mucho peor que nosotros. Bueno, mirá, esta consultora dice, en el caso de Italia, que podría abrir... Están en amarillo, las tres flechitas. Exacto, porque están mejor preparados, entiende esta consultora. Podría abrir Italia en la segunda semana de junio y, en el peor de los casos, en la primera de julio. Peor que nosotros, que estamos en la cuarta de agosto. Repasamos cuántos infectados tiene Italia, 143.000 y 18.000 muertos. Esto es lo que lleva al presidente a decir, ojo que, en la mejor, voy a tratar de repasarlo, en la mejor de las hipótesis, la cuarta semana de junio, que arrancará el 23 de junio, creo que supongamos ahí, o, en el peor de los casos, la cuarta semana de agosto. O sea, lo dijo usted al comienzo, acá tenemos presiones. ¿Viene para largo? Sí, sí, claro que viene para largo y es de esperar que viene para largo. Aparte, hay que usar el sentido común. Bueno, si nosotros empezamos la cuarentena con menos de 20 casos de mortalidad, tenemos un pico que va aumentando. ¿Por qué deberíamos dejar la cuarentena ahora? Sí, claro. Y, además, cuando Argentina entró a la cuarentena, fue uno de los países pioneros en la cuarentena, todos los países fueron para el otro lado, empezaron a subir las tasas de tal lado que entraron obligatoriamente, no porque haya una decisión del Estado, sino porque la sociedad misma dijo, hasta acá llegamos, nos metemos todos en casa. ¿Por qué deberíamos salir de la cuarentena? O sea, es una cuestión lógica, no es una cuestión de hacer... No es horóscopo. Es una cuestión de sentido común. ¿Y acá hay... ¿Qué es esto, Nacho? Bueno, esta es la curva, la famosa curva, el pico de casos en total de infectados y nuevos casos. Fíjate, ahí muestra de otra manera, con un gráfico... Claro, sería como el 23... Lo que decíamos recién, esto será el 23 de junio, el pico. Exactamente, y a partir de ahí comenzaría a bajar. Y ese es sobre el total de infectados. Y además, perdón, nosotros estamos haciendo análisis sobre el pico, pero cuando hablamos del pico, estamos hablando del primer pico. La dinámica de toda pandemia, epidemia, es que después del primer pico, a la tercera o cuarta semana, viene un segundo pico de mitad de intensidad. O sea, si antes era de 100, el segundo pico de 50, se da permanentemente, es un calco de pandemia tras pandemia, puede ser tres días más, tres días menos, 2% más, 2% menos, pero después del primer pico, viene un periodo de retroceso y viene después el segundo pico de mitad de intensidad. Algo que ya le está pasando a Japón, algo que ya le está pasando a Corea. Ahora, este fin de semana, Luis, se va a empezar a evaluar qué pasó el viernes con los jubilados, el efecto jubilados. Y ten en cuenta que los nuevos infectados que estamos viendo ahora son infectados nuevos durante la cuarentena. Ya en cuarentena. En cuarentena. Hoy hablamos con Romina, con los gobernadores Saenz de Saenz.